Hola, soy Gerardo de Cuando Toca la Campana y estás viendo Disney Channel. Puedo editar lo que quieras. Sí, 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 no es live, ¿verdad? Ok, sí, por un momento fue esto, no es un live. ¿Te acuerdas de esa vez cuando yo estaba haciendo una entrevista y fue mi última entrevista para con lugar? Ebe, después de que me bañaron en todas las agencias de RP. Hey banda, ¿qué tal? Son ustedes bienvenidos a Diagnosis, mi canal en YouTube para hablar de todo aquello, lo LGBT, para respondernos preguntas entre nosotros acerca de lo LGBT, para hablar de la vida LGBT, para platicar acerca de lo que es ser una persona trans y para que entre nosotros nos demos también un poco de apoyo, cariño y amor. Ya saben cómo es, yo leo algunas o varias de las preguntas que me dejan aquí abajo escritas. Así que si ustedes ven algo que no tengo una respuesta o para lo cual sientan que ustedes sí pueden responder, pues entrenle, entrenle a gusto, respóndenle a los demás. A lo mejor hacemos un gran foro en este espacio donde todos podemos discutir, donde todos podemos platicar o por lo menos en últimas donde compartimos un poquito este conocimiento acerca de la vida LGBT, porque no todo soy yo. Hoy les traigo una de esas raras entrevistas guardadas en el cajón que de hecho está. Juro que pensé en algún momento nunca publicarla. Dije de plano, esta no va a salir ya ni al caso, se grabó y me sobra y salió bien idiota con algunas cosas y me hizo enfrentar mucho mis sentimientos acerca del que es ser una persona LGBT. Para los que no saben, con lugar es una serie espectacular que se hizo en YouTube acerca de la vida LGBT y de estas historias que no vemos normalmente de el ligue LGBT, Grindr, Hornet, ubican como que todo el mundo sabe que el ligue LGBT puede ser un poco diferente. O sea, yo tengo amigos que ya pasaron las 200 parejas y perdieron la cuenta. Me explico, me explico. Y pues la neta, antes de estar regañando a la gente de hoy, que por mis poco que eres, la verdad es que yo creo que así es como se vive hoy en día, sobre todo si eres una persona LGBT y como lo dice el nombre de la serie, tienes lugar. Así que con lugar me llegó al corazón porque describe la historia de muchos de mis amigos y de el cómo mucha gente vive hoy y fíjense que está muy peleada con esta serie porque tienen un episodio en particular donde validan a los bifóbicos, o sea, validan a las personas que no están como a favor de las personas bisexuales o pansexuales y por consecuencia la activista en mí como que dijo esta gente ni siquiera sabe de qué está hablando y me rompió el corazón. Es como sea, entrando a esta entrevista ya traía un poco como de reservas acerca de uy, no sé si les quiero dar luz o platicar con ellos y demás, no estaba como tan feliz con eso. El otro tema por el cual tampoco estaba tan feliz con hacer la entrevista es que ellos ya habían cerrado su temporada y de hecho no se sabe si viene más. Entonces fue como con un poco de vamos a platicar de algo, pero para promocionar algo que ya no existe o no entiendo bien que viene por. Y pues de sorpresa, la verdad es que yo misma no sabía que me estaba metiendo. Ya platicando con ellos, son personas muy pinches bonitas. Cuando llegaron los con lugar a mi casa fue sumamente entretenido porque estas personas no solo actúan, sino son unos talentazos. Entonces entre música y su vida y quiénes son y cómo se están descubriendo. En ese entonces, cuando yo grabé esta entrevista, era cuando estaba como que comenzando a coquetearle al tema de tocar guitarra, cosa que hoy en día ha ido mejorando. Más o menos, más o menos creo que ya va a cumplir seis meses de estar aprendiendo guitarra formalmente, pero luego me encontré mucho también con esta como vida del artista. Entonces el último es una práctica espectacular porque compaginamos en muchas cosas. Y pues qué les voy a decir? Ellos mismos me traen un poquito seca de ya Ophelia, ya vas a publicar o vas a seguir esperando? Qué pedo con el video? La entrevista estuvo muy buena. Ellos la pasaron muy bien. Yo la pasé muy bien para que entiendan qué tan viejita es esta entrevista. Fue editada por Daisy del Carmen cuando Daisy editaba mis videos. Qué les digo? La verdad es que me acabé enamorando. Estos dos chavales son personas bonitas y talentos de no pinches mames. La historia de la serie en particular es muy divertida porque se hizo una temporada, luego se consiguió dinero para hacer otra. La serie tiene la guapísima Sheila Ferreira a quien le tengo un chingo de cariño porque también canta y toca piano y hace todo tipo de cosas de talentos, de talentos, de gente que sí tiene talento y de gente que sí sabe hacer cosas de talento, de esas cosas que yo algún día quizás algún día algún día. En fin, una de esas entrevistas que tenía guardadas en el cajón que no había publicado porque me demoro en publicar cosas últimamente en este canal. Aunque les digo desde ya es porque estoy ocupada haciendo roja, así que no se preocupen que hay Ophelia por lo menos una vez a la semana, si es que no, a veces dos o a veces tres allá en el otro canal. Como sea, los quiero mucho. Vámonos con la entrevista. Este son mexicanos, están en esta serie con lugar que tiene un nombre más crítico del mundo, porque además lo trata de justificar 100 veces durante la serie. No, sí, con lugar acá, con lugar allí al fin que güey y este es día van a hacer esa producción. Creo que ya más de un año, entonces por algún motivo y como son las cosas de la vida acabaron en mi sofá. No, entonces este no somos nomás y se quieren presentar un poquito con nombre este y lo que hacen en la serie. Yo soy en lesbe durán e interpreto a la serie, que es este pues hay un chico que se enamora y se equivoca. Mucho mucho tiempo bastante. Yo soy Jerry Velázquez y hago a Alex, que bueno es el interés romántico de Aarón. Uno de los varios intereses románticos de Aarón, pero soy el principal, el mero, mero. Soy el mejor y justo la serie se trata acerca de este Aarón, que es youtuber y está documentando su vida romántica, lo cual quiere decir que de cierto modo este es el momento de la vida imitando al arte imitando a la vida. No, porque estamos para el canal de la youtuber hablando de un actor, haciendo el rol de un youtuber en una serie donde este estaba viviendo su vida. Para ustedes tengo entendido que el mundo youtuber es algo más o menos nuevo, o sea, no, no son totalmente desconocidos. Yo no tenía ni idea de YouTube hasta que comenzó con nada. Había un website que se llama YouTube sabías sabías y veía mis videos pop que no encontraba así y pues ya no tenía ni idea hasta que aparecía YouTube y tú también vienes. Primero cantaba y este había hecho teatro musical en la escuela y empecé a hacer teatro musical profesional acá y ahí fue como el primer acercamiento con la actuación y luego ya empecé a este no te distraigas. Este luego hice una serie con Disney Channel que era un sitcom en el que hicimos dos temporadas. Estaba bien padre porque grabábamos en Brasil, íbamos a hacer el promo argentino. ¿Cómo se llamaba la serie? Cuando toca la campana y pasaste cuando toca la campana con lugar. Antes de eso hice Violeta que fue también una novela de Disney y esta la grabamos en Argentina, entonces fueron unos años mozos muy bonitos en los cuales era estar de aquí para allá cantando, actuando con Disney, que yo siempre he sido súper fancito de Disney. Disney fue mi nana, yo creo. Ok, sí. O sea, mis papás eran de bueno, vamos a trabajar. Aquí está el Rey León. Ah, claro, sí, exacto. Así de hola, ahí estás el Disney Channel. Y entonces ahí tengo un videíto yo diciendo hola, soy Gerardo y estás viendo Disney Channel. Qué bonito. Después de eso empecé a hacer, regresé a México y empecé a hacer más teatro musical. Ok. Y este hasta hace poco empecé como a retomar la televisión y este bueno, acabo de hacer una película. Qué cool, qué película. Entonces una película de terror además se llama Masacre en Teques. Y acabaste por algún motivo enredado, entonces como con lugar. Y ahora estoy en con lugar. Bueno, siempre es como en medio de un mar de cosas está con lugar y es un proyecto que me hace muy feliz. Qué cool. Es un proyecto muy bonito para la gente que no sabe o que también se asomó por este canal. Es una serie hecha enteramente para YouTube, que además déjenme decirles que la cinematografía de con lugar me parece espectacular. Es la neta, neta. Hay cosas que yo digo güey, eso no es un youtuber grabando, no se ve nomás en cómo, en cómo cuentan desde lo visual. Las historias me divierten un poco más porque yo he tenido un par momentos de pánico total con con lugar. Ejemplo, así de plano un nadie es bisexual y yo wow, wow, wow. Un momento, un momento como que la gente no es bisexual. Fue atacado, me acuerdo de ese sí, pero era como esperense, esperense, esperense que hay una historia detrás. No, exacto. Todavía no llegamos. Y es que ahí les va. Con lugar me me da a veces este este feeling de tierra, porque yo de nuevo soy una persona muy afuera del que entonces hablo con un privilegio ridículo, porque para mí ser trans es espectacular para muchas cosas, no? Y es porque es que arranque con una vieja que me dio 90. Entonces soy muy rara y veo con lugar y tengo este momento de güey. Estas historias pasan. Me explico. Es como que mi familia no hay pedos en la gente que me rodea. No hay pedos y de repente veo que salen esas historias que lidian con pedos que seguramente a todo el mundo les pasa. Y yo así de wow. Y me trae a piso, me trae a piso un poquito del saber que hay gente que dice estas cosas que muestran en con lugar y que se cuentan estas historias que asumo resuenan mucho. Fíjate que es muy interesante porque cuando me ofrecen hacer este proyecto, Omar me dijo es una serie que a mí me hubiera gustado existir en su época. Exactamente. Y Omar tiene que 35, 36 años, entonces como a los 17, 18, tenía que esperar en Ares y bajar durante tres días algún video, ya sabes, no? No, 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 no. Sí, claro. Entonces la verdad que lo hace desde la transparencia de algún chavo adolescente en lo que piensa, no? Sí. Sí, está muy genuino y ya, pero los que escriben son Omar y Satiel, o sea, son de San Luis Potosí, estudiaron cine. Creo que esa es la diferencia entre proyectos de YouTube que hace alguien que pasa mucho. Muchos youtubers a veces se reunicen, güey, hagamos una serie y ya te avientan cosas que dices. Está bien, siguen la diferencia. Les voy a decir algo. Miren, es que yo hago teatro y entonces traigo muy enredado este tema de yo soy mayor y traigo muy enredado este tema de la generación de los chamacos influencers que los quiero y los amo. O sea, la neta y si mis hermanos mayores de YouTube son Pepi Teo, que un día vamos a hablar de Pepe y Leo, pero vamos a un Pepi Teo, este todo, no Pepi Teo, este y llevan su carrera enteramente desde lo digital y ellos están desarrollando su talento por sus caminos. De hecho, me consta que Ricardo justo en particular buscan, buscan actuar. Fui manager de youtubers y del otro lado mis amigos artistas, sobre todo los comediantes, los de la gente de impro, los de teatro, güey, sufre un mal pedo para llenar un escenario de 100 personas. Sí, no? Entonces me da un poco de rabia eso y llevo muchos años tratando de acercar a la gente del mundo en mi cabeza, el talento con el mundo del influencer y de repente a ustedes. No, entonces fue un güey. Aquí está, no? Sí, yo no sé. O sea, realmente qué somos? O sea, como un consejero actor, yo me considero como que eres un a mí, a mí a veces me escriben por Instagram y dicen tú que eres influencer? Qué qué onda? Yo a mí esa esa es palabra que no sé, o sea, le dije que realmente soy actor, o sea, que tengas un poco de, no sé, de followers o algo así. Sabes que siento que influencer es una palabra como hipster, o sea, tú mismo no te puedes decir a ti mismo hipster. Alguien más te tiene que decir que eres hipster, pero tú no puedes decir soy hipster porque suena mal en mi cabeza. Y como yo los veo, yo los veo a ustedes como actores influencers, o sea, me explico, es como que los veo en ese puente intermedio de lo que yo no topo con mis amigos de la actuación, este que es bien chistoso, porque fíjate que tus compañeros actores no te toman en serio. No, no es para nada. Así que porque sales en YouTube, no te toman en serio. Sí, es que es que y lo peor de no les tocó vivir YouTube a ellos, sabes? Y lo peor es que sabes que que ven tu serie y no reconocen que ven tu serie. No te ha pasado así. Te dicen como que son como tus haters. Algo así. Te odio en total, pero veo todo lo que haces. Creo que es parte de un proceso que se está viviendo en el cual hay medios de prestigio, hay medios. Hay si sabes en cine, tienes cierto prestigio. Es verdad, yo lo hice, yo sí, pero he pasado por en radio hay glamour y yo digo glamour de que no amo mis amigos que están en radio. Los quiero mucho, pero a veces pasas por este vas a grabar y a mí me piden todo el día. Tú puedes tuitear que estás acá y yo no, 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 no. A ver, es al revés. Ustedes me dan a conocer a mí, no yo a ustedes. No, claro. Y tienen este tema de y además es contenido cortito, súper por encima, pero solo lo único que se admito que veo en tele que es raro ver, me incluyo, es que tiene una producción espectacular, no? Cámaras, luces, no controla. Hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero. Entonces te pagan bien, entonces está chido, entonces ok, te doy más tu lugar. Hablemos de eso un poco con lugar. Tiene además una mezcla justo de talentos como influencers que están buscando hacer su camino hacia el mundo. No, o sea, no quiero demeritar para nada el influencer que le está cambiando, tanto como el talento que se está asumiendo en YouTube, que también eso, eso. La verdad es que el por qué los actores de toda la vida les tiran así a YouTube es porque se pararon en el Metropolitano, hacer cosas, no? Hacen nuestros teatros big o en estos foros inmensos. Entonces ven a YouTube pequeño, no? Pero veo a muchos influencers que sí se han acercado con con lugar. Esto me imagino que es a propósito. Esto es parte de la estrategia de acercarse con la comunidad y la comunidad está en YouTube, no? Hay algunos nombres en particular. Sé que está Salvador, está Pepe y Teo, no, que son otros Paco. Paco del Mazo. Están algunos de escándalo. Pam Sasha, Pam Sasha. Está Pam Sasha. Qué bueno. Sí, 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 sí. Tres Paco. Cómo los ven? Cómo los ven? Está Kike? Ok. Cómo los ven por encima? Actuando? Me explico, le sueltan ustedes el tiempo de luces cámara y. Es que también te voy a decir algo. Yo creo que también con lugar ha sabido jugar bien en ese aspecto y creo que que les sea responsable también de traer a ciertos influencers. Entonces les da como beats también. Siento que como ya hechos para ellos, como sobre su proceso y atraemos y también meter a gente es complicado. Entonces siento que en ese aspecto con lugar se ha visto inteligente y ya son como escenas que donde ellos pueden sentirse cómodos y son cameos por lo general. Es como hechos alrededor de ellos. Están actuando, están siendo ellos. Todos lo hicieron muy bien. O sea, todos los que participaron han estado haciendo cosas bonitas y lo hicieron muy bien y sus participaciones están muy bien logrados. Sí, y claramente es el show bandera de los contenidos que se están haciendo para YouTube y lo digo porque todos mis amigos youtubers están haciendo sus contenidos en particular, cada quien con sus cosas. Yo estoy muy peleada con mi, con que mi canal no. Yo nunca he sentido que tienen que ser un canal de retos y estas cosas que los youtubers les encanta y entiendo por qué. Pero entonces me divierte mucho ver a los youtubers formarse y yo creo que si alguien les ha dado un escenario bonito, suave para que se hagan eso ustedes. Entonces en eso me he despertado. Yo creo que también fue un poquito al revés. También creo que ellos fueron muy hospitalarios cuando inició la primera temporada de invitarnos, por ejemplo, a sus canales o de darnos publicidad. porque creo que la comunidad yo he notado mucha, mucha amistad, sabes más que rivalidades, he notado mucha amistad. Entonces siento que ellos también nos abrieron las puertas cuando salió la primera temporada, la segunda ya fue como de que íbamos a hacerlo juntos, pero la primera no éramos nadie, o sea, no éramos nadie totalmente y la primera fue un experimento, o sea, la primera no esperaba nada, o sea, la primera era como de llegar y oye, vamos a un corte, pero no sé qué les digo algo como me gusta que sean tan claros y normales. Quizás la peor palabra para eso, pero bueno, que hayan normalizado tanto el tema de el uso de las redes de ligue, porque para la banda heteronormada no me divierte ahorita lo que pasó con Sague, que llevan así semanas de discutir a Sague y yo si es de güey, habrá el grinder, o sea, les toma 10 segundos, 10 segundos de recibir 20 Sague. Sí, pero entonces la banda heteronormada como que ni siquiera normal, la banda heterosexual por lo general no está tan expuesta a esta vida que están mostrando ustedes, no es de la neta, neta. Si tú quisieras, puedes putear todo el día y todo el día con grinder. Y eso nunca lo he visto en tele, en serie. Estuvo un momento de por fin alguien. Y eso me parece súper importante porque entonces entra la doble moral de la gente. Y eso me pone muy mal, porque entonces leo gente que dice eso no me representa. Ay, claro. Yo no soy así o bla, bla, bla. Bueno, y eso significa que no existe, que no es real o que tú no coges o que nunca en la vida has tenido un este una etapa de putería. O sea, no existe eso. Claro que existe y no tiene absolutamente nada de malo siempre y cuando uno sea responsable. Claro, la gente que les comenta, que les opina. A ver, hate este a mí me tiran hate porque soy straight. Entonces como que les causa un poco de no sé. Yo creo que he recibido comentarios de creo que hay mejores actores gays, sabes? Entonces. Ah, bueno, claro. Ok, a mí me tiran hate por eso también. Este creo que también porque estamos acostumbrados a que el protagonista sea de un estereotipo. Rubio, Ojo Sol, así todo, creo que por ese lado también me han tirado. Sobre todo, yo creo que sobre todo ese es el hate principal hacia Andrés. De hecho, no manches. De verdad, se hace nada justo a escuchar Ricardo Peralta, a decir algo así del tema, el tema de color de piel, sabes? Y desde estos temas hasta un momento de wow, o sea, me vuelve a hacer eso porque yo no sé por qué pensaba que por privilegio, no solo eso, también por ejemplo, me he dado cuenta si eres gordo o flaco. Bueno, la verdad es que si eso desde épocas inmemorables, este yo también, yo pensé que era como el hecho del color de piel, pero ahorita me estoy dando cuenta que también si eres gordo, flaco, que también antes pensaba que estás gordo, pero ahorita si compañeros míos de las series y han sido atacados por ser gordo. Y cómo es la grabación de uno de estos episodios? Son como de 11 a 20 minutos. Este último es uno semanal que están publicando, lo graban todo de putazo. Estos últimos están durando 26 minutos, este lo cual está buenísimo, porque eso es más de lo que de un episodio de media hora en tele. Así es. Contando anuncios comerciales. Sí, y la gente pedía mucho más tiempo, entonces por fin les estamos dando más tiempo y yo estoy seguro de que eso está generando en los números que tenemos últimamente, porque yo veo la cantidad de vistas y la cantidad de comentarios y este y cómo van subiendo los números de las suscripciones y me queda claro que está funcionando muy bien, pero la producción en cuanto nos tardamos? Es una producción guerrera, no entiendes? Esa es la palabra es una producción guerrera muy guerrera. Cuánta gente hay en protección? Así por encima. Que con todo y que es guerrera hay bastantes miembros de producción. Sale re bien, eh? O sea, guerrera, guerrera, 7 personas, perdón, 8 personas, 7 personas que están en chinga todo el día. La verdad que mis respetos porque pues si es con mucho amor, la verdad, porque realmente no es como que la serie genere tantos ingresos que pueda decir. Claro, entonces sí es como una cosa de convicción, sobre todo lo de los creadores que hacen de edición, también el mismo director y guionistas. Entonces Marisol fiel están metidos como fotografía, como dirección, como todo. Entonces realmente es impresionante que un proyecto tan tan pequeña en producción haya alcanzado estos niveles. Sácame entonces de la duda que es el, o sea, por qué se llama con lugar? Porque en las apps de ligue la gente pone con lugar que significa que pueden ir el lugar para mis papás no están en casa. Echar pasión este próximo corte de alguien en bicicleta y andando en chinga. Entonces Aaron, que es muy nuevo. Bueno, en la primera temporada está recién llegado a la ciudad, entonces pues es como oye, vamos a darle vuelo a la hilacha y la verdad te voy a decir algo. Yo cuando he llegado a cuando, cuando voy a un país distinto y estamos solteros a verotilla. Sí, 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 no entiendo el prejuicio de las. Ponle con lugar. No, pero ojalá. O sea, creo que en ese aspecto no eres único y no sé la cantidad de que os gusta. Esto me dice. Es más que los he visto pasar por este dilema de abrir Tinder en mi ciudad. No sé qué, pero apenas, o sea, ya. Apenas fue Cuernavaca, Cuernavaca de gente que abre Tinder, porque hay una forma de buscar gente de otro lugar. Entonces se van a ir de viaje y abren desde antes el Tinder y hablan con la gente. Y entonces ya que llegan al viaje, pues ya tienen a sus leyes que a todas estas tienen audiencia internacional. Sí, sí. Y les escriben, les dicen cosas. Sí, sobre todo sabes que de Colombia muchas personas. Ah, sí, así. Venezuela. ¿Qué opinan? Es que entiendan que en México la gente LGBT, yo creo que siento yo que hemos progresado un poco dentro de lo mediático, más que otros lugares. Y lo digo nomás a juzgar por nuestros influencers LGBT. Casi todos los simples LGBT son mexicanos. Bueno, tienes a la vivaza, ¿no? Pero los colombianos, algunos. Yo sé, hay gente, ¿no? Sí, los colombianos de Latino y también. Y conozco mucho. Sé que hay una comunidad youtuber colombiana muy, muy, muy fuerte. Pero el punto es que están como aquí, ¿no? Entonces, en mi, en mi cabeza siento que esto, si esto es bonito y nuevo, innovador y la neta, ver a alguien ligar en una red con ligue, este en una red, este para México. Me imagino que esto en Perú. Claro. Seguro están así. Pues te acuerdas que vino un chico peruano, hicimos una convivencia con la gente que aportó dinero para la segunda temporada y un chico venía de Perú. Estaban levantando donativos para la serie. ¿Qué ocurre? No, manches. ¿Cómo lo hacen? La segunda. ¿Por qué? Yo sé, la serie. Saben que me retiro de la comunidad LGBT. Yo no sabía nada con lugar hasta hoy. La segunda se hizo con el dinero de la gente. Guau, qué chingo. Si no hubiera donado a la gente, no hubiera habido una semana. Logramos reunir más de 300 mil pesos para hacer una segunda temporada. Así es. Y todo gracias a la gente que quería. Y a que la primera temporada la cerraron con un cliffhanger horrible. Claro, pero el chiste es de vamos. Quieres saber más? Pues dona, dona. Y este chavo de Perú nos contaba. O sea, nos contaba que aquí era mucho más libre y todo esto y que él todavía sus papás eran un poco estrictos en este tema. Y creo que no había salido al clóset. Sí, creo que le había dicho solo a su mamá y sus amigos. Juan, este solo algunos sabían este y nos contaba que en su país, pues es otro pedo. Yo no me doy cuenta porque me preguntan qué significa lo que digo por Instagram. Oye, esta palabra que significa porque no entendí. No, entonces ya le explicas. No, tú mira. Fisting es que qué divertido que suena eso, porque luego yo siempre he dicho que las series de los noventas de la tele, como las conocíamos, no hubieran existido si hubieran tenido comentarios, no se hubieran destrozado en comentarios y estuvieran maltratando chingos a esas artistas. Entonces me parece chingón ver cómo la reacción internacional de esto. No, la gente no me entiende ahora. Claro, no lo siento. Hice los comentarios de Colombia, por favor. No, la primera temporada fue súper mal y súper mal. Sí, la segunda ya dije wow. Pero es chistoso, es chistoso que la gente como que no cacha que estás actuando. Entonces te dicen eres un maldito. Cómo te atreves? Ya no te quiero. O sea, a mí ahorita en esta temporada está tocando. Me está tocando el este y si veo comentarios de cómo te atreves antes te quería, pero ya no te quiero. Yo no eres mi consentido. Y es como pero pero el personaje, el personaje de arriba y luego pienso ok, estoy haciendo bien mi trabajo. Claro, claro, sí, claro. Están, o sea, creo que eso también es bueno también la naturaleza de la serie, porque no es que están exactamente hackeando un banco para Japón. No, eso es como de no, pues banda viviendo lo que puede ser muy cotidiano para muchas personas. Sí, y está está bueno. O sea, yo creo que la gente está cansada de ver su realidad retratada como una caricatura o como un dramón o como una o como una tragedia o como puros problemas. La la gente de la comunidad LGBT quiere que haya un episodio, no un episodio, una serie donde su protagonista vaya al súper. Y supongo que el peso entre temporadas no hay dos, es que en dos ya los conocen. Entonces ya llega el amor de la gente de la comunidad. Qué fácil que la gente, por ejemplo, es muy sincero, si a mí me gusta un proyecto y me piensan, no les daría planos. Sabes, pero qué padre que la segunda temporada, o sea, la gente se enganchó tanto que neta íbamos a un restaurante todos los días en Mallardt y nos regalaban la comida. Ya quisiera yo hacer una serie y que mis talentos uno llegan al casting, pero dos se aventaron el show sin saber si viene una segunda temporada. Luego se aventaron el apoyo al Kickstarter. Encima de eso hicieron una serie para conseguir barro. La neta, la neta rifados. Ustedes también en cualquier otra persona. He dicho que la chingada para pagarme. Yo me voy a hacer mi musical, bailista. La verdad es que fue un proyecto con mucho amor. O sea, te voy, casi, casi nos dijeron te vamos a dar esta lana y de como una, no sé, como un símbolo, algo así nada más. Pero todos nos tuvimos el barco. Creo que solamente así funciona un proyecto. Y es muy loco porque fue una corazonada de todos. O sea, se conocieron ahí ustedes? Sí, los demás también supongo. Yo no conocía a absolutamente nadie de las personas que estaban en la primera lectura que hicimos del guión. Pero algo ahí me vibró bien y dije esto va a ser importante. Solo que no tenía idea de cuánto. Sabes que fue lo que funcionó? Que en la primera lectura vi mucho orden, mucha organización. O sea, desde el primer día ya estaban con contrato. Desde el primer día ya estaban con los guiones. O sea, entonces dices wow, qué padre trabajar en un proyecto así. La música de la serie es original, no? Sí. Y en esta segunda temporada. Oh, encantado. Está increíble. Está re bonito. Yo me gozo mucho la música. Es más, me gozo más que en el canal, perdón. Me gozo más que en el canal tengan música de color. Ellos y gracias a productores. Gracias por ponerla. No es como de aprecio mucho que lo publica. Porque la primera temporada creo que era pura música incidental, o sea, como pianitos de repente. Sí, por eso, pero o sea, un compositor de música incidental. O sea, tú no tienes nada que ver con esa música? No, sí, así el intro. Espérame. Spoiler a gusto. Espérame, estoy hablando de lo que sucede en las escenas. Ah, ok. El opening es de mi grupo acapella Los Aviñón, que es muy padre. Tú cantas en ese opening? Ajá. No manches, que cool. La canción se llama Callar, la compuso el director de Los Aviñón, que se llama David Pineda, junto con este Torreblanca. Y este, pues es una canción súper, súper linda. Ajá. Y este entonces en la primera temporada era esa canción y música incidental. Y ahora en esta segunda tomaron la decisión de contactar, o sea, lanzar una convocatoria a músicos independientes que quisieran que sus canciones estuvieran ahí en la temporada. Ya, ya cerró esa convocatoria. Un segundo y por mi guitarra. Tengo que cantar esa canción. No, sí, ya, ya cerró. Sean suaves con mi corazón. Este la temporada dos acaba bien. Cerramos o nos vamos a quedar. No te podemos decir, no te podemos decir. No puedes cantar, lo puedes cantar. No pasa nada. No te puedo decir. No, no digas, no digas nada. No, no es cierto. Vamos a decir que puede terminar o puede haber una temporada. Es que eso te iba a decir. Vamos, nos vamos a quedar sudando, esperando que salga una temporada. Tres y estés acabando a ver si alguien se anima a hacerla. Sí, definitivamente sí, está hecha para que continúe. Ok, qué chica, qué bonito. No, en ningún momento se pensó. Esto es lo último, claro, cerramos, listo, bye, adiós, todos reunidos en la Navidad. Y entonces somos. Ojalá, ojalá. Estamos en el rancho y estamos así caminando hacia el altar de caballo. Y todos ríéndose. Si llegan a anunciar que ya no va a haber temporada y que chao, que se casi aroniales, que mejor hagamos un episodio muy largo, que sea un episodio muy largo para concluir. Bueno, seamos, seamos fatalistas y para ir un poquito cerrando este no haber una temporada tres porque somos horribles y entonces nadie más quiere apoyar estas cosas. Qué viene con ustedes? Qué tienen? Bueno, tú andas con muy buenas noticias, muy buenas noticias. Dame todas las buenas noticias que puedas. Es muy, muy bonito y me acaban de confirmar ayer que estoy en una película. Guau, es una película de terror en teques. Sí, la verdad es que es una película que mi personaje es gay, es interesante. Entonces nadie va a pensar que después de una vez quizá. Ya va la tercera. No, pero te voy a decir algo. La verdad que estoy muy contento, el equipo está padre, el elenco son chavos, actores también que están formando su propia producción. Es este, fíjate que es José Pechina, que hizo Carmin Tropical, que la verdad es una película que me encanta, entonces es un actor que admiraba mucho. Está Tizia Una, que estuvo en Cometa, está Hugo, que ahorita está mucho en teatro. Está este chico Nacho, Nacho Taján y Axel Arenas, que justamente hizo Trémulo, de Julián Hernández y Fiesco. Entonces la verdad que es un equipo súper bonito y estoy muy contento. Ayer me dijeron, sabes qué, queremos que participes. Es una historia de chicos que se van a vivir en una casa y ya sabes, entonces estoy muy contento. Y tengo otra película que se llama 2 de octubre, que es acerca de todo lo que pasó en el 68 aquí en México. Wow, qué mierda, qué desmadre, pero todos pensaremos que sí. Y tú tienes algo planeado para que todos lloramos por la temporada 3. Estoy en vaselina ahorita. Ah, qué cool, qué chingón, mi respeto, mi respeto es ese nivel de trabajo. Si está, está padre, es una friega, pero pues ahí ando. Y para enero vamos a estrenar un musical muy, 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 muy increíble. Este un drama no, no, porque también esa es otra cosa. Yo quiero, quiero salirme un poco de la como mucho tiempo hice Disney Channel. Ya estaba bastante harto de esta cosa de estamos en la prepa. Todo es chistoso, que es un poco lo que estoy haciendo ahorita en vaselinas. Sí, claro, sí, entonces por eso es como no más de esto. Sí, total y esto es el famoso, la famosa explosión Disney de una cantidad de gente que muy famosa resulta luego haciendo cosas súper gritos. Pues siento que viene de esa necesidad de como actor explorar cosas más intensas, mucho más profundas que no hice la tarea hoy. Pues y es que entonces este, este musical es una cosa hermosa, súper intensa, súper padre de Broadway. Este todos mis compañeros van a estar espectaculares. Además, vamos a reponer una obra de este de teatro de cámara que se llama Mi hijo solo camino un poco más lento. Ok, este que es también otro Dramo no, no, no. Suena súper Dramo no, no. Sí, lo hicimos con Karina Giri el año pasado. Este que ya acaba de ganar mejor actriz en los arieles. O sea, es una actriz que realmente yo admiro muchísimo. Y entonces ayer a mi mamá yo le dijo que caminaba más lento, que en realidad no caminaba porque estaba en una silla de ruedas. Ajá. Este sí y la vamos a hacer un poco irónico porque entonces si ya ruedas más rápido que alguien que está caminando, no? A ver si lo piensas, si lo piensas, un poco de humor. Por eso la sociedad. Antes de cerrar, solo quisiera nomás agradecerles la neta, neta que se avienta en esta serie, porque de nuevo es muy raro toparse a alguien que cuente estas historias así, no iba a ser muy visible y va a seguir siendo muy visible. Les prometo que está en Internet, entonces alguien en un año los va a descubrir y les va a seguir escribiendo. Pero por qué lo dejas? Y todo hace un año que va a pasar. Pero entonces es muy bonito porque estas historias la neta, nadie las está levantando para tele y seguro no lo harán por mucho tiempo. Si así Televisa se dio su primer beso gay hace seis meses. Y del otro lado tampoco es que veas así en cine. Uy, wey, todo el mundo habla de Grindr, no eso. Entonces está muy chingón que lo hagan. La neta lo aprecio mucho desde el fondo de mi corazón. Entiendo que eso también va con los escritores, pero que ustedes se lo avienten porque si se pusieron la cámara, no es de chingos talentos. Dicen a Kickstarter a la chinga, no es que es como eso. Entonces, pues eso está en mucha gente. Cuando ve mi canal viene con este pedo de me estoy formando y ven en mí. O sea, yo tengo 36 y todavía me estoy formando esta vieja que todavía no lo ha solucionado. Entonces a lo mejor se identifican en algún alguna recomendación que le quisieran hacer a alguien que esté como medio por su camino, que se identifique con ustedes y que diga wey, cómo hago para llegar allá? Para algún yo tengo uno muy cañón. Yo creo que normalmente yo esperaba que mis maestros y directores me jalaran a trabajar con ellos y muchos actores esperamos eso, entonces esperamos. Pero lo que se nos olvida es voltear ahora a tus compañeros y muchas veces el trabajo está con tus compañeros. Y siento que ese es un buen tip para la gente que va creando cosas o sobre todo actores que queremos ir a Televisa o a TVSTK o ahorita Netflix y todo esto, es que no, que también tus compañeros están así. O sea, están en la misma sintonía que tú, necesitan chamba y al final el actor tiene que crear su propio chamba. Entonces, normalmente es como no esperar, o sea, no siempre estar activos, ¿no? O sea, realmente, te lo digo porque por ejemplo ahorita estamos creando, me di cuenta que también muchos de los proyectos en los que he estado o voy a estar, no me agradan al cien por ciento, entonces nada como crear también tus proyectos que te gusten, ¿no? Que vengan desde el discurso que quieres decir, transmitir, entonces me revendí con, por ejemplo hice una película el año pasado que se llama Edna, que se extraña este año, entonces el director se reunió conmigo y un productor de otro proyecto y estamos haciendo una productora que se llama Kraken, entonces estamos haciendo como publicidad y cortos y todo esto. Perdón, es que me dijiste, se llama Kraken. Ah, perdón, es que van a tener que cambiar su nombre. No, para nada, al revés. Mi vida siempre he estado rodeada de gente usando el tema de pulpos y creo que mi papá le dice ¡Órale! 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 Así guau, dirijo la palabra clave. Y yo digo ¡Uy! ¡Uy! ¡Seguarde! ¡Órale! ¡Qué cúbale! Sí, ahorita hablamos de eso. Exacto, ahorita te cedo el nombre, te cedo, ahorita te cedo el nombre Kraken. No te preocupes, hay un rol, hay un rol con el que te van a tildar siempre. Es de ah, como los del Ron y te voy a dejar decir que sí. Exacto, por eso ahora es en peli. No debes ser Kraken. Vaja, sí, no te preocupes. Este realmente que al final siguen siendo mis compañeros y amigos, ¿no? Entonces es padrísimo, mucho más cómodo y evitas también entrar en cierto nepotismo, corrupción, muchas cosas. Claro. Yo creo que tienes que empezar a hacerlo en este preciso momento, o sea, si quieres actuar, por ejemplo, y tienes 15 años y estás probablemente ya en la secundaria todavía, o en la prepa, y va a haber una pastorela, va a haber una pastorela, entra a esa pastorela, o sea, va a estar el musical de la escuela, entra a ese musical, va a hacerse, dicen que en la escuela de al lado necesitan un niño, vas, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en Mérida había una escuela solo de mujeres, iban a ser Anita la huerfanita y necesitaban un hombre que cantara una parte. Y no me acuerdo ni cómo dieron conmigo, o yo vi las audiciones y yo fui, y este, hay que buscar. Ah, bueno. Porque hay que atreverse a hacerlo también, porque si te quedas en tu casa pensando, ay, algún día me gustaría hacer, pues, ¿cuánto tiempo te puedes quedar esperando a que las cosas pasen? Hay cosas que nosotros podemos cambiar y una de esas es pararse y preguntarle a alguien que sepa, tal vez, oye, ¿sabes dónde estén audicionando o sabes de la próxima obra que se vaya a hacer? Y vas y te paras y empiezas desde abajo, así es esto, vas a empezar en la pastorela de tu escuela, en el corto del Tec del Monterrey, muchas gracias por acompañar este. Ojalá esta entrevista se vea bonita en tiempo después, porque ustedes yo sé que van a seguir trabajando su carrera. Evidentemente me encantaría que la serie crezca más, no es como que más de estos contenidos, no es el tema que es que si no es fácil hacerlo en redes sociales. Yo estoy en todo como Andrés Bedura, yo estoy como arroba Jerry Velázquez y oigan, no sean ojetes, inclusión por el amor de Dios, inclusión, amor, respeto, nada de ahí te tolero o yo no tengo, yo no tengo problema siempre y cuando este no me no me besen o no me no me tiren la onda. Cállate, nadie te está tirando la onda. Eso es todo. Bye. Gracias por ver mi video hasta acá. La verdad es que este tipo de entrevistas en particular siempre me llenan el corazón porque ya saben cómo es el formato. Yo los estoy conociendo y de cierto modo sirve como ejercicio para que ustedes también Google en estos dos chamacos. Enteres un poquito lo que están haciendo, empapense de quiénes son y que buscan. La verdad es que hay tanto que hablar acerca de sus vidas desde lo personal, cómo se han enredado tanto con la comunidad LGBT, lo que están haciendo, los papeles que hacen, los intereses que tienen. Yo todavía me siento muy en deuda con ellos porque a cada rato me invitan a ven a musical X o ven a mi café, café espectacular, que está aquí en la Ciudad de México. Siempre por motivos de la vida me acabo enredando y no voy, pero pues no le quita que le tengo mucho cariño y aprecio a cómo estas personas están sacando adelante, porque hasta compagina un poquito con el tema de es que si tú no te desarrollas, no te va a desarrollar nadie. Yo creo que eso es muy bonito de observar. Y pues para todo lo demás, vámonos con sus preguntas. Dicen Nelly Abrego. Me gusta Ophelia, pero también me gusta Mauricio. Yo soy bisexual o soy pansexual en el y pues bueno, lo primero es hacer una pregunta más bien de tu lado en cómo te identificas tú, si tú a ver, voy a tratar de ver todo. Parece indicar que te presentas de modos masculinos. Soy una papa caliente para saber si Nelly es un hombre estereotípicamente masculino o femenino. Va a asumir que es de hombre. Entonces no me doy espero. En el caso es eso. Creo yo también de cierto modo implica mucho el cómo identifica esto. El binario no va a ver pansexual y bisexual, como lo explico en ese mismo video que tú estás referenciando. Técnicamente es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo, pero el punto es el término pansexual existe para permitir que hay gente que no es binaria y que no se identifica a binaria y que no quiere ser binaria. Entonces hay mucha gente que es bisexual y dice soy bisexual, pero realmente están viviendo en modos pansexuales. No me fijo, me vale gorro y además bisexual está muy, muy, muy enredado en la cultura popular, mientras que pansexual realmente suena a que a la gente les gusta las manteconchas. Entonces hay muchos motivos por los cuales el término pansexual no se usa siempre cuando es como mucha gente se vive. Hay muchos motivos por el cual la gente dice que no quiere ser pansexual y de cierto modo hay gente trans que dice que si tú como pareja de una persona trans, digamos una mujer trans y tú eres hombre, dices que eres pansexual, entonces técnicamente estás invalidando el que yo sea mujer y entonces ahora dicen la pansexualidad es transfóbica. No siempre, no siempre hay que tener un chingo de lectura crítica de persona para la hora de entender quién es pan o bisexual, porque hay mucha gente que lo dice de un modo queriéndose referir a otro y mucha gente que el caso es que nos estamos hablando demasiado en eso. Si tú te identificas como hombre, yo me identifico como mujer y ojo, yo soy binaria más no binarista, pero yo me identifico como mujer binaria que no sea binarista implica que yo no le obligo a la gente alrededor mío que tenga que ser binaria como yo, pero bueno, yo sí, a mí me gusta ser una vieja binaria. Entonces si tú eres hombre, te identificas como hombre y te atrae o erotizas a una mujer como yo, entonces pues es que eres heterosexual. Si tú Nelly resulta que es un hombre de chica y te identificas como chica y te atraigo, pues puedes ser una mujer lesbiana, tanto como puedes ser pan o bisexual. Y dentro de todo eso, pues también erotizas a una mujer binaria. Hace sentido en unas cosas más bonitas de mi relación y cómo me llevo yo con mi novia y también porque le tengo tanto cariño, que es algo que de esas cosas que mencioné por ahí en otro video y de estas cosas que tampoco hablaba con ella. No sé si yo estoy leyendo de más donde igual y nada de esto pasa, nada de esto pasa y me lo inventé, pero digamos que sí pasa. Es que ella vivió una vida bisexual o pansexual por mucho tiempo y tuvo muchas parejas hombres y es mujer y género. Y ahora que está conmigo se identifica como mujer lesbiana y para mí es un momento de wow, me está dando un lugar binario donde ella es mujer y yo soy mujer y no hay de otra. Y agradezco mucho que lo diga, aunque igual y igual y la realidad es que pues erotiza también cualquier cosa en el espectro y no pasa nada. No es hacer pansexual, pero cuando se refiere a conmigo dice no, yo como lesbiana no sé qué hablar. Igual es como un pequeñito acto de cortesía que entiendo que ella está haciendo porque porque yo soy su primera mujer novia. No ha tenido parejas antes y en eso pues agradezco mucho. Se siente bonito como mujer trans que mi pareja se tome el tipo de decir que ella es lesbiana, aunque viva una vida biopansexual. No claro está. Alguien puede entender que eso es un modo de bifobia por parte de mi. Hoy claro, o sea, Ofelia no puedes estar con una persona bisexual. Qué pedo? No. Así que de nuevo el tema es si tú te identificas como hombre y te atraen las mujeres exclusivamente y solamente las mujeres, entonces eres una persona heterosexual. Ahora, como dices que me te gustaba cuando yo me identificaba hombre y te gusto cuando yo ahora que me identifico mujer, como yo soy una persona binaria, me explico yo, yo no me considero una persona no binaria en la mitad o de ambos sexos o de ambos géneros al mismo tiempo. Me explico yo hombre o mujer, no yo no. Y de nuevo yo no obligo a que mis amigos sean binarios, pero yo en lo personal nunca me considero una persona no binaria. Entonces técnicamente ya siendo así súper piquis, pues lo tuyo y la bisexualidad, porque a menos que me quieras negar mi binarias hay que complejo que es todo esto, pero espero que se entienda. Y entonces el punto es bien. Puede ser pansexual, bien puede ser bisexual. En ambos casos lo que te llama la atención es que una persona como Ofelia exista. Pues que hay muchas personas como yo, no te preocupes. Afortunadamente yo estoy en una relación muy monogama y la paso muy bonito y soy muy feliz con mi novia, pero déjame decirte que lo que hay es mujeres trans en la vida, sobre todo que viven como yo. Entonces no dudo que igual vas a topar con alguien chingón o chingona. Y en lo general sí tengo que admitir que yo le tengo mucho cariño a ver cómo la gente vive por fuera del binario. No de nuevo yo soy muy binaria, pero pero wow, qué bonito que es cuando alguien se atreve a ser una persona no binaria, no? O sea, a la vez soy ambos sexos y géneros o a la vez soy voy vengo o un día uno, el otro día otro. Ese tipo de cosas a mí siempre yo me maravillo mucho con la diversidad de no manches, pinche diversidad chingona, pero eso es otro tema y ni al caso, pero quería levantar ese cuento acerca de Nelly que tiene 10 mil respuestas. Tu pregunta es tan simple, o sea, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como doce palabras y yo aquí hablé minutos nomás tratando argumentar que es que te sé para añadirle este choro. Yo solamente quisiera dejar en dicho que no se te olvide que cuando se habla de lo identitario es quien se identifica quien lleva la pauta. Entonces no hay ningún modo correcto de ser mujer y estoy diciendo que alguien con un look muy estereotípicamente masculino todavía se puede identificar como mujer y no está hablando de gente trans todavía al revés. Hay mujeres que entran desde como en ese estereotipo de la lesbiana machorra, que técnicamente si las ves de lejos tienen un look muy de güey, pero no es de güey. Ellas lo que quieren hacer es presentar una, una nueva forma de ser mujer. No sé quién dijo que tener cabello largo es de mujer y corto es de hombre. No, entonces no yo lo tengo cortado chinga tu madre, güey, el corto también es de vieja. Así que no es que estés diciendo hoy es que se visten y se presentan como güeyes, no se presenta como mujeres y están diciendo las mujeres también pueden tener este look nos hacen menos mujeres. Entonces el cuento es es muy difícil saber quién se identifica, cómo qué o cuándo y dónde solo por la apariencia, aunque si bien hay rasgos muy marcados y hay cosas que hay cosas que son muy obvias y por lo general tengo una amiga que tiene esta regla de si está usando brasier, entonces baño de mujeres y se identifica como mujeres y si no, entonces baño de hombres y se identifica como hombres. No tiene que ser la regla general, pero el punto es cuando se trata de lo identitario y nadie tiene que cumplir con la regla perfecta. Este cuento de las definiciones en la gente se lo toma demasiado en serio y a veces me escriben y yo me burlo mucho de esto y lo he dicho mucho en mis videos, me escriben como con su receta única de atracciones y de vivencias. Hoy Ophelia es que resulta que yo me transvisto los martes por los miércoles. No. Y cuando salgo solamente me gusta estar con niñas, pero tiene que ser niñas trans, pero niñas trans que vengan de América del Norte. Las latinoamericanas las veo solamente los jueves y lo que pasa es que de vez en cuando veo hombres trans y cuando veo los hombres trans me gusta que sean femeninos, pero así igual se identifiquen como hombres. Y entonces sobre todo que sean hombres gay, que sean femeninos y que se transvistan y hagan drag que soy Ophelia. Yo así de güey eres tú. Me preguntan como si yo fuera el sombrero de Harry Potter, no que le digo a la gente tú perteneces a la casa queer donde aburre mucho de eso. El caso es no te lo tomes tan en serio, no es bien puede ser pansexual y bisexual al tiempo, bien puede ser lesbiana y no haberte acostado con mujeres, bien puede ser hombre gay y no estar casado con una mujer, me explico y bien puede ser mujer trans y tener barba y estas cosas como muy estereotípicas del hombre. Una no le quita a la otra. Lo importante es que entiendas que son como definiciones rudimentarias, porque lo identitario es así. Tú te lo auto asignas en lo demás, son estándares de belleza. Así que hay muchas cosas de ser trans que en últimas son cosas que son estándares de belleza de la mujer, porque hay gente que dice no, es que tu transición no es completa hasta que tengas boobs y curvas. No hay un chingo de viejas y género que no tiene ni boobs ni curvas, ni voz ni pelo largo y les crece bello. Me explico todo eso que tú dices que toca hacer para transicionar son estándares de belleza. Lo importante es que tú te identifiques mujer. Si te quieres vivir como una mujer trans y eso es parte de esta gran teoría de lo que es lo que nos dictamina el cómo vivimos las personas de la diversidad de hoy. Así que digo todo ese choro para decir que además ese cuento de soy bisexual o pansexual es más bien. Te hago la pregunta yo a ti, cómo te sientes tú? Te gusta ser bisexual? Te gusta ser pansexual? Y lo que tú me digas mi espacio, lo que me concierne a mí es respetártelo solo porque tú me lo dijiste. Y eso es como parte del por qué yo creo que la diversidad es un ejercicio muy bonito de vivir. Se acerca a alguien contigo, queda un look que no tiene nada que ver con cómo se identifica y te dice todavía. Hola, yo soy Johanna, no? Y tú así de pero wey, tienes como un look muy de wey. Sí, sí, yo también fui esa Johanna. Me explico siendo un ejemplo al azar, pero si alguno de ustedes se llama Johanna, pero espero que me entiendan, no es como no porque estés dando una expresión hacia fuera de un modo, quiere decir que cada vez te identifique de cierto modo. Muchas veces con mis amigos que viven de estos modos que están digamos que yo les llamo baby trans porque eventualmente casi que todas acaban entrando en el estándar de belleza y es bonito un poco. A mí me gustan los roles, solo no me gusta que sean impositivos, pero cuando mis amigas acaban como están como comenzando estas cosas, pues luego yo siempre pienso que de cierto modo pues yo le respeto lo que sea que me pidan. Pues cuando se acerca alguien así conmigo yo le digo oye qué pronombres quieres que usen? No, femeninos chingón desde adelante vieja hasta que me digas que no y listo. Muchas veces hago el mero cambio en mi teléfono del nombre de cómo se identifican y demás. Y eso ya valida un chingo. Entonces todo esto para decirte que encima de todo el choro de que es ser bisexual, que es ser pansexual, es como tú te sientas, como tú te lo otorgues. No te vayas con la regla sol. Nadie vaya nada, que nadie se vaya con la regla sólida porque luego pasan cosas raras. Acuerdo que tenía un amigo gay que me decía es que descubrí que me gusta una chica, pero yo soy gay y entonces no debería de hablarlo, salir con ellas de no mames, güey, no te cierres la puerta que puede ser biopasexual o puede ser queer o puede ser que esa persona igual te dé una vibra de güey y a lo mejor transiciona después. No sé a ese sentido. Eso es un es un tampoco. Tampoco se limiten por el cajón de la letra que los distingue dentro del acrónimo. Pueden ser mil cosas más que solo la LG, la B, la TTT, la I, la C, bueno, no todo eso. En fin, espero que eso haga sentido. Y en eso, de nuevo, dentro del formalismo de la pregunta, como yo soy una vieja binaria y era un güey binario, entonces técnicamente hubiera sido una persona bisexual. Pero pues si eres pansexual, ¿qué crees? También puedes. Así que la respuesta es todo. Qué choro, güey. Espero que alguien pueda desenredar eso y se haya entendido bien. Y si no, lo siento. Cristina Cristinita habla de un video ya viejo acerca del caso de Axan o Axan. Disculpen, no se ve todavía como pronunciar ese nombre, pero el caso es de este chamaco que tenía el caballo tantito más largo y que lo sacaron de su colegio. Entonces la mamá acabó demandando de que como chingados es que están atentando contra la identidad de mi niño. Y yo creo que es una demanda muy válida que de paso ganaron y pues es toda una historia. Busca en ese video el caso de Axan decide o Ashan decide que levanta mucho acerca de quién es él y por qué chingados en los colegios nos dicen a nosotros que no, que neta no deberíamos de tener como niños el cabello muy largo y como niñas el cabello corto y no hay todas esas reglas que tienen que ver con literal la apariencia y el look que son un poco tontas y lo piensan porque de cierto modo cuando te mandan a casa a cortarte el cabello literal lo que te están diciendo es no, en esta escuela solo educamos gente que entre nuestros estándares de belleza, es solo los bonitos. Si tú tienes el cabello largo, te consideran una cosa que puede ser confundible, no sé qué, y rompe el binario, rompe un poco la disciplina. Son las supuestas reglas del colegio que la gente dice por son las reglas, o sea, que quieres, es de perdón, son las reglas idiotas que además existen por motivos aún más idiotas, por los piojos y por ahí tengo videos que hablan de de dónde salió y por qué y dónde se mantienen y son muy tontas. Y el cuento es, yo hablaba de cómo este niño que por tener cabello largo igual y entonces estaba rompiendo un poquito contra su identidad desde lo masculino. Entonces Cristina dice un niño con el pelo largo no tiene por qué estar buscando ser más femenino. Un niño puede tener el pelo largo porque le guste o porque no le apetezca ver que se lo corten y no tener nada que ver con su sexualidad. Me parece una interpretación reduccionista y sexista y tienes medio la razón y en otras cosas no, entonces voy a no más desmenuzar un poquito todo ese comentario. Cris, vamos a arrancar con esto. Estás diciendo que estoy hablando de la sexualidad en ese video, entonces ahí de entrada no estoy hablando de la identidad de género. La sexualidad no tiene que ver, no está en disputa, no se pregunta, no se platicó si mal no recuerdo. Una cosa es con quién me quiero acostar o quién erotizo y quién me llama la atención. Otra cosa es cómo me quiero presentar, ver y vivir, cómo me quiero acostar en la cama, no? Entonces en este caso lo que estamos discutiendo es acerca de la identidad de género de Axan y no necesariamente la sexualidad. Dejando eso de lado, tu comentario tiene un tanto de validez. Tienes un punto muy válido de que igual y se quiere dejar el cabello largo porque quiere el pinche cabello largo y ya no quiere decir que sea más o menos hombre. A la luz de cómo estamos de a la luz de cómo estamos viviendo en esto de lo identitario hoy no ya en un mundo post crisis de mis universo, donde hay tanta gente abiertamente trans, donde hay tantas cosas que han pasado en los últimos literal dos años, donde ya RuPaul se explotó como famoso y demás. En tu comentario es bastantes veces más válido hoy de lo que era en ese entonces. Lo digo porque la neta, neta, cuando grabé ese video, recuerdo de y también yo también he aprendido mucho. Tengo que admitir que si te fijas, ese video ya tiene un rato. No mucho, yo sé, pero pero yo también me he acercado mucho más a lo que era, a la diversidad y me he topado con gente muy, muy, muy lejos del binario. Pero cuando se grabó ese video era muy complejo toparte con gente. Digamos estos como que ahora son famosos o famosas o famosos en Instagram, que son chicos un día, chicas, el otro no. El tema del drag no era tan famoso, si es que hasta apenas estaba dando como estos como esbozos de volverse grande. Entonces sí, bajo la óptica de que hoy en día somos bastante más educados en el tema de la identidad de género que en ese entonces creo que tu comentario es muy válido y lo digo porque si la verdad es que en ningún momento una plática con el niño para o para decirle te identificas como niña o como niño. Ahora conociendo a la abogada que llevó el caso y habiendo seguido la historia en ese entonces, entonces hay varias fotos de transvestido en puede ser por gusto, puede ser porque su mamá es activista y muy feminista y quiere que su niño tenga sensibilidades femeninas y no pasa nada. Puede ser porque la verdad es que si algo más ahí la verdad es que tampoco tengo más pistas aparte de lo que puedo inferir desde la observación desde redes sociales, pero no le quita que eso que decía yo era desde un sentir de cuánto hubiera querido que yo pudiera haber sido ese niño y que mi mamá hubiera defendido mi derecho a tener cabello largo. Yo lloraba mucho cuando me cortaban el cabello toda la vida. Aún hoy me da un poco de y fíjate que desde que me lo estoy haciendo crecer, tengo una historia larguísima que contar que yo creo que literal lo va a ser un video de diagnosis por lo complejo que es este pinche tema. Lo voy a hacer un video de diagnóstico, hacer mi primer, mi próximo video de diagnóstico lo va a hacer en mi cabello, porque es algo que considero muy identitario. Y el cuento es desde que me lo estoy dejando crecer en los últimos cuatro o cinco años, me lo he cortado drásticamente tres veces y dos han sido accidentales de esas que vas a ver a alguien en un caso con una amiga y te va a encantar tu cabello corto. Yo no, 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 no. Yo lo quiero tener largo porque nunca lo he tenido largo en la vida. Nunca me habían dejado y me ha dado un chingo de disforia. Y llanto no poder tener cabello largo hasta ahorita y otra vez. Y bueno, hay mucho que hablar de mi cabello, pero cuando hubiera querido que alguien me hubiera dado esa oportunidad en el colegio o en la prepa, no? Entonces por eso también lo levanto un poco desde el tema de lo femenino, porque yo me estoy proyectando en este chamaco. Así que si tienes toda la razón, la verdad es que alguien le preguntó al niño para ver si quiere ser niña. Yo no. Y en eso, pues me gusta mucho que me hayas levantado el apunte y que me has dicho soy Ophelia, perdón, pero estás como en Colombia me ando fuera del tiesto y está la razón en eso. Pero de resto sí siento que hay mucho que hablar por el mero caso, como que la mera plática y el debate que levanta y que detona el cuento del cabello en el colegio. Yo creo que es sano y todavía lo amerita tener porque todavía escucho mucho estos cuentos de persona X salió del clóset y entonces ahora no la dejan ir al colegio en el uniforme femenino y no manches. Qué quieren que haga? Hacen a un caso horrible donde hicieron un como simulacro de sismo. Creo que era simulacro donde tienen por algún motivo bien raro como zona segura de hombres y zona segura de mujeres. No preguntes por qué chingados pasa eso, pero el cuento es que había una chica trans o no una pequeña chamaquita trans que no sabían si darle acceso a la zona de niñas o de niños. Entonces en el simulacro la dejaron por fuera y hubo un momento de güey bien le puede haber costado la vida de haber sido en serio y es porque los profesores no saben, no están listos, no, no entienden. Y entonces yo creo que esta discusión sí hay que tenerla y prefiero tenerla desde la alarma. Me explico, prefiero tenerla desde defender a una persona que viene la diversidad con toda la jotería, con todas las brillos y rosas y flores y cosas de lo trans y sabes cómo que yo explotarlo y volverlo así como un poquito más alarmante de lo que es para que luego en las realidades de la vida se maneje un poquito más acotado que decir simplemente no, pues es que no yo quería tener el cabello largo y eso era. Entonces la verdad es que en eso pues también a lo mejor peco de ser como estos medios que abusan de la gente LGBT con tal de hacer un punto político. Pero como te digo, conociendo a la abogada que llevó el caso, entiendo que si hay un poquito de ese tema de buscarlo femenino, más allá de que solo un niño quiera tener el cabello largo, eso eso lo sé, que me consta y lo demás es solo saber que afortunadamente esta historia, después de grabar el video, ganó. Ellos ganaron la demanda y técnicamente el colegio se discriminó por haber mandado a un niño a la casa a cortarse el cabello, lo cual me da un poco de rabia porque a mí también me mandaron a la casa a cortar el cabello una vez y este oye, pues pudo haber, no sé, poder pagar sacado dinero de eso. Aunque bueno, en los noventas y dos miles seguramente no, porque no hubiera ganado ninguna pinche demanda. Es que hoy en día vivimos en otro mundo, pero bueno, el caso. En fin, Cris tiene la razón con algunas cosas. Solamente te dejo ahí el apunte de no mezcles identidad de género con sexualidad, pero tienes toda la razón con lo demás. Dice Andrea Lechat, 10 horas seguidas de Ophelia diciendo si es, 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 si es. Dice Marian Montt, representas mejor a la mujer trans que Victoria, representas inteligencia y no solo cascaron como ella. Bueno, va a hablar dos segundos acerca de Vico, más de lo que ya se habló en ese video. Primero que te acuerde que para mí Vico es como mi hermanita y nos criamos juntas dentro de este mundo de lo mediático y ella pues nos puedo decir ahora que lleva la súper delantera, está en más lugares, va a tener una carrera mediática súper chingona y es lo que tiene, no? Vico no es tonta, eso quiero que lo tengas presente. Vico tiene un personaje, Vico se presenta a ciertos modos, Vico también está viviendo algo que tú piensas que lo que hace Vico genera mucho dinero y eso está bien porque es su trabajo y se lo merece. Pero entonces es alguien así de joven está ganando lo que cuando yo tenía una agencia a los 30 no generaba y pues entonces por ende Vico tiene estos como intereses que pues se puede dar el lujo de explorar y mucha gente entiende eso como frívolo, pero también entiende que Vico creciendo como niña chiquita no pudo hacer un chingo de estas cosas que está haciendo ahorita. Entonces, por supuesto que está desatada, sabes? De yo quiero y todo esto, aquello y demás y no sé qué. Eso, eso yo creo que contraste un poco con mi historia de vida, que pues a fin de cuentas, la verdad es que yo sí viajé mucho de pequeña. De hecho, yo a los creo que 14 o 15 años comencé a viajar mucho. Mi familia vivió en muchos lugares. Yo puedo decir que tuve casa en Caracas, en Santa Cruz de la Sierra, en Buenos Aires, en Colombia, de donde soy nativa y además tuve casa en la Florida, donde estudié física y tuve casa en Australia, en Sydney y todavía tengo como estos grandes viajes y recuerdos. Tengo familia en Nueva York, como familia en Buenos Aires, familia en Colombia y familia en México. Y eso súmale que luego yo emprendí cuando comencé, me grabé a los 25 mi maestría y traigo una historia completamente diferente. Entonces yo soy una persona que además me maduré mucho y me enseñé a ser muy estoica. Entonces yo no gozo algunas cosas desde lo público internamente. Estoy ni chiquita, pero hay muchas cosas que a veces me dan como un regalo muy chingón y te lo juro que yo me enseñé a no reaccionar, que está de la Gáver cuando eres, pues cuando quieres dar las gracias, no nada más bonito que dar un regalo y que aquí se lo se pongan en no manches, no, pero pinche enseñanza ni chiquita. Yo me enseñaron a sentir en fin. Bueno, eso es otro tema del caso a lo que voy es. Nuestras historias son muy diferentes, pero te puedes ir con la experiencia que vi con no es tonta. Vico más bien vela. Sí, ve todo lo que ha hecho, ve dónde estaba, dónde se ha puesto, ve todo lo que ha crecido su canal sola. Ella se ha formado a pesar de tener un chingo de inseguridades, ser una figura pública trans no es fácil y te lo digo, porque yo tengo todo tipo de complicaciones literal con cómo me manejo. Por ejemplo, yo ya no recibo llamadas en mi teléfono sin que primero me dicen por WhatsApp. En lo que ha sido complejo para cuando hay como pedidos de comida y que banco y que no sé qué no, pero pues el caso es yo llevo una vida que ha sido muy difícil de compaginar por esto de ser figura pública y es mi trabajo que sea así. O sea, no es que al revés yo salgo de la casa y saludo a alguien justo aquí afuera de mi casa que me va a pasar. Ojalá y está chingón. A mí me encanta ver gente y abrazar. Es mi trabajo ser reconocible. Y en el caso de Vico da de ser esto por 10. Entonces Victoria se ha creado yo creo que un pequeño caparazón defensivo en muchos casos que mucha gente entiende como mamón. El silencio se entiende como mamón. Vico no es así. De hecho es muy niña chiquita para muchas cosas en buen sentido. Es muy divertida. En nuestra entrevista en particular fue un poco complejo porque teníamos estas como asperezas por Limar y entonces si nos veníamos hace mucho tiempo y estamos grabando, entonces qué rara vida la nuestra que como dos amigas ex rumis como con este corazón de hermanitas. Cuando nos vemos, nos tenemos que grabar eso. Piensa en eso, no es como de nos podemos solo ver para tomar un café. No grabamos un video, no vamos a trabajar si nos vemos. Vamos para eso de forma un poco el cómo piensas y andas por la vida. Entonces a mí me encanta lo que hace Vico. Yo quiero que Vico sea muy exitosa en la vida. Me gozo todos sus logros. Me gozo cuando ella sale con algo nuevo, arranca con un proyecto nuevo. Pero me parece que para las herramientas con las que la vi comenzar ha hecho milagros güey. Entonces en cero quizás Vico representa algo que puede ser castigado desde lo moral y no estamos acostumbrados a como que odiar un poquito el auto indulgencia, no como que el hedonismo suele ser esta cosa que se castiga desde lo moral, no como de esta persona. O sea, solo es fiestero. No manches. Sí, pues qué chingón güey. Es como cuando se quejan de los milenios que pinches milenios lo quieren todo fácil. O sea, pónganse a pensar en eso. Quiere decir que ustedes quieren que todo sea difícil. No mames güey. Quién quiere que todo sea? No hace sentido. Entonces yo me gozo mucho lo que hace Vico como desde como hermanita y también me gozo mucho lo que hace Vico como alguien que ha seguido su carrera desde hace mucho tiempo. Y yo no creo para nada este cuento de que ella es un cascarón al revés. Si acaso es una artista en formación, así la veo yo. Dale chance. Más bien esta chamaca también. Bueno, no sé tú cuánto, pero pues ella piensa que 25 años, de los cuales lleva cinco años en los medios y eso es lo que tiene. Y lo demás es desde entonces y por su propia mano y por su propia chamba, hace todos esos viajes, hace todas esas publicaciones y ha hecho todo esto con ella. Entonces cero bruta. Este lo pongo desde así y en eso yo creo que ha sido muy bonito para mí también darme chance de volverme a acercar con Vico, porque hubo como un hoyo en que no nos hablamos mucho y ese video representa muchas cosas para mí, pero todo esto de lo suave del corazón y lo bonito de lo que es Vico y lo que representa para mí está ya grabado y como sea es yo no quisiera ser una persona que represente nada en general. Está bonito que digas que yo soy un referente de inteligencia. Gracias. Dejando eso de lado, no puedo, no puedo ser una representante trans. Gracias por darme ese como pedestal, pero pues también quizás más bien es como yo soy una vieja trans así, pero no soy la representación de lo trans. Hace sentido es como yo creo que esto que hacemos todos entre nosotros y nosotras es como nos vamos desarrollando entre todos nosotros y nosotras y yo soy una vieja trans más de este mundo espectacular de la vida trans y no debería de haber nadie que sea como influencer, sino que más bien nos estamos enseñando a todos entre nosotros y estamos dialogando. Entonces en eso yo no me quiero, no quiero aceptar esa como medalla de hoy son la representante de la inteligencia porque siento yo que primero que todo hay viejas trans bastante más separadas que yo. O sea, está Dania en Monterrey, Dania es del Sivestaf para arriba. Es una eminencia en Colombia. Tenemos a Brigitte Baptiste. Este está Tamar Adrián en Venezuela, en gobierno hay lo que quieras en viejas trans en ciencia hardcore. Yo soy una comunicadora vil comunicadora que está en YouTube grabando en la cajita con mi gato. Me explico. Entonces tampoco, tampoco quisiera como que se viera así. Si acaso, si acaso te voy a decir algo. Sabes qué medallas y acepto? Yo soy mayor y tengo más experiencia que Vico por diabla, porque llevo 10 años más en la vida que ella. Entonces hay muchas cosas que he hecho y muchas cosas que ha aprendido a hacer. Eso no necesariamente me hace más inteligente y Vico es menor. Y entonces ella representa a la chama que es trans o a las 20 añeras trans y yo a las 30 añeras trans. Eso puede ser. Eso quizás es un poco más acertado que hoy la bruta y la inteligente, que yo creo que ni al caso. Perdón, pero Vico ha hecho todo lo que ha hecho sola sin ningún apoyo institucional, sin ningún papá que le haya regalado todo, sin ningún novio que le haya patrocinado todo. Ella se sacó por su propia cuenta y eso yo creo que es bastantes veces más lo hable que lo que yo he hecho con mi vida, que traigo una maestría encima y dos empresas que además hice porque es que te digo tuve el dinero para hacerlo. Me explico. Es como aunque yo no tuve que rascarles de abajo tan abajo como Vico y Vico me sacó leguas en cuanto a esto de ser una mujer trans mediática. Yo creo que eso es muy meritorio. Dice Dania González eso que mencionas en el episodio de los transespecio de Erkin Furries Brownies y esas cosas demás son solo gustos. Quizás la clave sería dejar de etiquetarnos. Dania, voy a dar mi discurso favorito acerca del tema de las etiquetas y decirte no a mí me encantan las etiquetas. Yo creo que más bien lo que hay que quitar es el tema este de discriminar por ellas, el que la gente se sienta mal por tener una etiqueta. Yo creo que hay muchas etiquetas que usamos felices y nos vale gorro como el ejemplo clásico siempre es etiquetas que usamos todos los días y nos vale mexicano, estudiante, abuelo, etc. No son etiquetas. Por supuesto. Habrá quien se siente discriminado porque le dicen abuelo. Por supuesto. Entonces el cuento ahí es en las etiquetas son muy buenas. Nos describen, nos dan sentido de identidad, nos dan una forma de ser y en vez de quitarlas, porque si lo piensas, quitarlas y la vida es muy compleja. Mejor no tengamos vida o del otro lado está este cuento de no porque alguien tenga pedos con que yo sea mujer, tengo que decir hola, soy Ophelia humano. Placer en conocerte. No, pues sí, también soy soy humana y también soy mujer y también soy mujer trans y también soy mujer biológica, porque no soy ciborg, porque este no soy cis y hay un video de eso. Es otro cuento. También soy mujer mexicana, también soy mujer colombiana, también soy física y también soy económetra. Hace sentido y youtuber también y todo eso. Todo eso son etiquetas. Entonces no, si me gusta repetir mucho este cuento, porque quitar las etiquetas me parece que es justo lo que quiere el opresor. Yo sé que estoy hablando aquí como activista, pero es justo lo que quiere la gente que está en contra de la diversidad, que todos seamos iguales. De cierto modo, es más, hasta tú un show que se llama Todos Somos Iguales. La verdad es que todos somos diferentes, pero pero tú y un hermano gemelo son diferentes. Me explico tú y tus padres son diferentes y muchas similaridades y demás. Pero yo creo que mientras más celebremos nuestras diferencias, mientras más nos impresionemos con que cada quien tiene una cosita diferente y microetiquetas. Sabes como yo soy una mujer progretrans colombiana, Mexi poderosa y los más celebremos microetiquetas más únicos vamos a ser. Y como en The Incredibles, no sé si te acuerdas que se llaman Españolos Increíbles. En The Incredibles está este cuento que el villano quería que todo el mundo fuera superhéroe y decía pues es que si todo el mundo es superhéroe, entonces nadie es superhéroe. El villano de The Incredibles es sumamente importante desde lo filosófico, porque él propone que la distancia entre superhéroe y humano es muy alta. Entonces dice no, pues por qué no igualamos eso? Y pues de paso todo super. Él no dice ya no quiero a superhéroes en la vida, no dice yo quiero que toda la base de los seres humanos sean super igual. Yo quiero que toda la gente heterosexual, yo quiero que toda la gente que no está en la diversidad también le entra al pedo de ponerse etiquetas güey. Y entonces ahora la verdad de todo este cuento es que estamos haciendo lo que tú quieres. Le estamos restando importancia a las etiquetas y las usamos de más. Es como decir una palabra muchas veces, no? Palabra, 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 palabra. Cuando llevas por la quincuagésima vez que dices palabra, pues ya ya qué significa palabra? Donde acaba la palabra? Donde comienza la palabra? Igual con las etiquetas. Si las usamos mucho, si las sobre usamos pierden importancia. Esto se le llama eliminar las etiquetas, pero por oclusión. Entonces yo prefiero eliminar las etiquetas como tú dices, pero por usarlas mucho que no invisibiliza que eliminar las etiquetas solo por acto de magia que si invisibiliza y de hecho invisibilizar es violencia. Entonces yo prefiero que todos tengamos tantas etiquetas que ya dejen de ser importantes las que preocupan y que aún así nos vamos a escribir de modos muy hiper precisos. Y en eso, pues de cierto modo lo que hay que hacer es no, en vez de dejar de etiquetarnos, etiquetarnos mucho, ponernos 10 mil etiquetas, güey, hasta que ya sea tan confuso que la gente no sepa qué pedo. Y ahí, ahí vamos a encontrar un verdadero entendimiento de que todos somos diferentes y vale. Dice Crisa Bays acerca de la chica danesa que si le gustó la película y se me hizo llorar a mares. Si la verdad justificó todo ese rollo tan heteronormado debido a la época en la que se sitúa la historia. Y sabes que tienes la razón con algunas cosas de esto. Y sí, a ver, no más para retomar, primero que todo esto es otro video viejo, pero bueno, yo creo que hay muchos videos viejos por ahí el caso en donde se habla acerca de cómo a mí no me gustó la chica danesa porque es un drama demasiado drama. De hecho, en foros de discusión de temas trans ya le llaman trans drama por no, 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 porque sea porno, sino ubican como que cuando, como cuando dice una arquitectura por que la gente se superenfoque en un tema innecesariamente. Entonces eso, hay gente que le gusta enfocarse innecesariamente en el sufrir trans. Perdón, hay gente que le gusta hacer del sufrimiento trans demasiado grande. Y eso es lo que pasa con esta película. Entonces la típica historia hace nada. Tuvo un tema muy similar. Me invitaron guiño, guiño. Eso es un decir. Me dijeron que no iban a permitir una plática controversial como una plática mía, entre varias otras, en la Universidad de Monterrey, en la UDEM. Yo no sabía que era de mera católica y el cuento es que si me sacaron de una TEDx de allá y no pasa nada. Yo igual lo puse en Twitter porque me quería quejar y comentar con mis compañeros de que no me dejaron hablar ahí, pues qué creen? Por haber hecho esto, los medios se agarraron así. Vamos a morder esta noticia y publicar una cantidad de lugares y comenzaron a hablar acerca de pobre Ophelia, que la discriminaron en la UDEM y es de no, 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 no. Un momento, un momento, bájenle de huevos con eso, porque yo no me sentí discriminada. El motivo por el cual me sacaron puede o no haber sido transfobia. La verdad es que soy la tercera mujer trans que le dicen que no hable en la UDEM. Entonces igual si hay mucha transfobia ahí, pero el cuento es decidieron hacer un drama o no, 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 no de cómo fui discriminada. Eso, eso es la chica danesa, es regocijarse en el drama trans y eso me parece que es lo que está roto. Aún así tienes un punto muy pinches válido. Todo eso pasó debido a la época en que se sitúa la historia y yo creo que es lo más importante que no se comunicó los estándares que se están ejecutando en la chica danesa son de 1900. Entonces hubiera faltado una línea de ojalá el futuro. Las cosas no son así o al cerrar un bueno. Hoy en día hay tantas clínicas donde sí se permiten resignaciones. La gente no muere en sus resignaciones de sexo, las cirugías que ahora llaman confirmaciones de sexo. La gente de hecho transiciona mucho. Hay mucha gente trans. Entonces la chica danesa yo creo que falló nomás en dejar muy pinches claro que era una historia del pasado. Yo sé que todos y todas tenemos una historia cercana o lejana o hemos visto en el Internet una historia de una persona trans hoy que la trataron como la chica danesa hace 100 años. Me queda claro, pero el punto es la gente vio como que en ese entonces la única cosa que yo haber visto del mundo trans y un drama. Entonces es un poco de no me sirve si la única gran peli trans que fue cuando grabé ese video dice que ser trans es horrible. Así que en ese momento dije la odio. No me gusta. Todavía no me gusta, pero ojo, ojo, hasta el mismo título del video. Veanla, veanla. He llegado a esta conclusión acerca de los malos contenidos de la web y quiero entonces cerrar con esto todo este pinche video. En vez de censurar, en vez de pedir ya no más, no me lo muestran, quítenlo, deja de hacer esos chistes homo transfóbicos, deja de demás. Yo creo que es más sano dejar que las cosas feas estén ahí y que se incite diálogo alrededor de eso. Hay que esta película es muy ofensiva para los niños porque tiene gente heterosexual mezclada con gente homosexual. Pues lo que deberían de hacer los padres en vez de no la veas mi hijito es dejar que los niños la vean y luego platicar de eso hace sentido del mismo lado. Nosotros con personas de la diversidad, yo creo que deberíamos estar abiertos un poquito también a que existan esos contenidos que están en contra de la diversidad para luego también platicar acerca de esto. Yo sé que hay una situación de opresión, entonces evidentemente hay muchísimos más contenidos que están en contra de la diversidad de los que están a favor, pero por eso hablaba yo en este video y ya yo estoy casi segura y viejito, pero es casi que yo también en ese entonces tenía esta postura que es un miren, esta es mi opinión, pero que eso no los detenga de ir a verla. Vayan, véanla, gócenla y si a ustedes les gusta, qué chingón, qué bonito. También por eso es que estamos en la sociedad de ustedes, no les tiene que no gustar porque yo dije que no es de gustar eso, es hagan su propia versión de cómo interpretan la peli, cómo la sintieron, que les hizo sentir capaces y les recordó algo diferente. Tengo un familiar que me decía que la chica en esa le recordó acerca de su cambio de trabajo. Bueno, ok, no? Entonces a lo mejor y también sirve para eso. Y en eso yo creo que mi recomendación fue un miren, no me gusta porque a mí no me gusta que se recalque el drama trans y en ese entonces vaya que no había películas ni series ni nada que hablaran de celebrar el ser trans. Hoy en día ya tenemos cosas raras. A veces la casa de las flores, por ejemplo, celebra una persona trans y hay todo un cuento atrás de eso. Por ahí en roja lo mencioné, pero está chingona. A mí me gusta que la casa de las flores tiene una mujer trans abogada lograda, que manda, que dicta la historia. A veces que este está súper empoderada, que tiene tantas cosas tan bonitas como un personaje María José y hay una historia larguísima de eso. Y del otro lado, también cuando se hizo la chica danesa estaba este tema de no está tan presente este tema de que no se le daban roles trans a personas trans. Creo que ni siquiera existía Sense8. Entonces también me chocó un poquito por eso, no haber nomás por dejar en claro. Yo no es que esté diciendo que todos los papeles trans los tiene que hacer una persona trans. No los papeles trans. Claro que lo puede hacer una persona. Sí, eso. Téngalo muy claro. En la queja contra Scarlett Johansson no es porque Scarlett iba a hacer a una persona trans, es porque iba a ser un hombre trans. Es más bien por qué no usaron a un hombre cis no? O sea, por qué no? Por qué no usaron a algún hombre no? Tienes trans o cis para el papel de un hombre? Pero bueno, el caso es esa era la queja, no era que sólo las trans pueden hacer trans y sólo los cis, pero no para nada. Entonces, en ese entonces me saltó el cuento de que usaron un hombre cis porque no se le daban oportunidades a las mujeres trans. Ya hay un par de oportunidades. Entonces el discurso estándar y yo creo que todavía es más o menos válido acerca de las mujeres trans actrices, sobre todo las mujeres trans, pero también hombres trans. Es que o sea, ni siquiera nos dejan estar en los espacios de mujeres cis, no sea una mujer trans actuando pretty woman, una mujer trans actuando como la novia cis género de George Clooney. Me explico. No, eso no lo ves. Entonces dices, pues bueno, por lo menos van a dejar actuar los papeles trans. Ay, mira, no nos dejan tampoco. Es como el debate de mis universo que dicen a esa vieja no es, no es mujer que vaya, que ese es hombre. De verdad hay un concurso para trans que vaya para los trans. Ok, va chingón. Entonces ya no está en mis universo. Vamos a no sé algo como RuPaul's no las trans hacen trampa porque están operadas y entonces no es que pedo en la diversidad no podemos existir porque mujeres trans y fuera de la diversidad tampoco podemos existir. Porque no mames me explico. Entonces volviendo a todo este cuento de las películas es en yo estoy de acuerdo con que un actor cis haga el papel de una persona trans siempre y cuando se le permita que una persona trans haga el papel de una persona cis. Hace sentido. Ese es el del ese es ese es el acuerdo y entonces veanme a los ojos. Si vamos a permitir que una persona cis género haga el papel de una persona trans, entonces no jodan cuando una persona cis la representa una persona trans. Hace sentido si de repente no sé el nuevo capitán, el actor del nuevo Capitán América es un hombre trans. Pues qué chingón, Edian Dowling sería un espectacular Capitán América. No jodan si si no les gusta eso, hace sentido si de repente tenemos una Black Widow que es Ángela Ponce. No, no jodan si ustedes insisten tanto que los actores cis pueden hacer papeles trans, entonces por consecuencia los actores, los papeles cis los pueden hacer personas trans y en eso, en eso llegamos a un acuerdo después de mucho diálogo, debate y discusión de muchas películas que nos hicieron pelear esto, no en ese entonces, cuando se hizo la película danesa y cuando yo grabé ese video, todo este diálogo y este debate de esta pelea como que no había pasado. Entonces yo traía mucha como rabia de además entonces ni siquiera usar una persona y yo creo que eso también está. Pero pues es que justo se ha progresado. Creo yo me parece bonito como sea. En fin, estoy de acuerdo contigo. Todo sucedió en esa película según la época donde se grabó. Yo creo que eso es algo que no se remarcó y recalcó lo suficiente y es una lástima que en ese entonces esta película fue muy visible y era un pinche castigo a la vida. No, como que no hacía, no sé como que yo quiero más lugares donde la gente trans está empoderada y sea chingona y ya no es como como RuPaul le cambió la visión al mundo de lo que es ser drag, porque todas las dragas de RuPaul no solo son rock stars, sino están empoderadas y más güey. Eso también para la gente trans sería súper bonito y todavía hace falta un poco de eso. Pero bueno, ya llegará porque ha ido mejorando mucho. Ya tenemos a una super heroína trans. No creo que está en Supergirl. Ya tenemos. Bueno, en fin, ya hay muchas personas trans que están actuar y que están haciendo casas bonitas y como sea me gusta mucho tu punto. Y como dices, no la heteronorme y todo eso es debido a la época. Es una lástima que no se mencionó y quería no más platicarlo también. En fin, eso es todo para este video. Muchas gracias por acompañarme a verlo y creo que esta es oficialmente la última entrevista que tengo de Daisy y del Carmen o sea que editó Daisy. Quiero mucho a Daisy. Simplemente cambié mi rutina de qué videos hago, cuándo y dónde viajé y ahora le dije a Daisy que deje de editar y yo estoy editando yo los míos. Entonces por eso son bastante más simples, porque yo la neta neta hago muchas pinches cosas. Gracias a la gente con lugar por insistirme a publicar y a ustedes por verlo. Compártanlo, díganles a sus tíos, amigos, primos, abuelos. Díganle a alguien, díganle a sus gatos y a sus mascotas que estos videos están publicando, porque a lo mejor les interesa y les entretiene mi voz o no. Para todo lo demás, ya saben cómo opera YouTube, la campanita, el suscribirse, dejen, comenten, opinen, respóndenle a la gente. Si ustedes ven algo que dicen yo sé la respuesta a esto, escriban una respuesta a ustedes que sea como forito. Dejan muchas preguntas acá abajo y la gente la neta tiene dudas porque esto nos enseña en la prepa. Gracias, conservadores y porque esto nos enseña en la universidad. Gracias, conservadores y porque esto en el Internet, pues es como nuestro lugar para que nos eduquemos entre nosotros, porque nos enseñen la prepa. Gracias, conservadores o algo así. Nos quiero mucho. Nos vemos en redes sociales.